Reflexionando para vivir y ser mejor, este y todos los días. Después de realizar una caminata muy larga, 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 descubrimos que aún hay otros caminos por recorrer. Esta vida nos ofrece una y mil alternativas. Y por mucho que recorramos mi camino, siempre vamos a descubrir que a nuestro paso surgen nuevas veredas, nuevos senderos. Todo esto trastoca nuestra vida, nuestro diario vivir en un camino sin final. Por ello, amigas, amigos, jamás pero jamás debemos de desmayar si sentimos que nuestro camino es demasiado largo. Si sentimos que nuestro camino es demasiado azoroso. Les recuerdo que en la vida hay de todo. Y así como hay caminos espinosos, caminos largos, penosos, también hay caminos llenos de flores, llenos de un verdor que alimenta nuestro espíritu, nuestro corazón. Es por ello que jamás pero jamás debemos de detenernos, jamás debemos de parar nuestro camino. Antes, al contrario, avanzar, avanzar, seguir adelante. Por muy penoso o por muy hermoso que sea nuestro camino, debemos de enfrentarlo y caminarlo, recorrerlo y siempre con una actitud positiva ante las penurias o ante la gloria de la felicidad. Amigas, amigos, ese es nuestro compromiso con los caminos de la vida.